Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho y esto es La Vida No es Rosa. Y el día de hoy les traigo un tema bien interesante. Vamos a preguntarles a los hombres cuáles creen que son las principales causas de divorcio. Seguramente no son las mismas que pensamos las mujeres. ¿Me acompañan? El no haberse ido a vivir juntos primero antes de casarse, porque entonces no saben cómo la pareja es con ellos, ¿no? No le conocen sus vicios ocultos, no le conocen que a lo mejor le gusta dejar la ropa sucia en el baño, y está flameada. Digo, no saben cómo es vivir con esa pareja. Y cuando llegan a la hora de la hora, pues, ni modos, ya se casaron, ya se han hecho un contrato, y como no les parece, pues terminan divorciándose. No entrar en una monotonía, siempre estar deseando a la pareja. Y en la calle hay muchos, digamos que hay muchas atracciones, digámoslo así, pero no dejarse llevar por esos pecados que hay en la calle, digámoslo así. Ya se van cada persona, diría yo, ¿no? Hay personas que de pronto somos muy centradas en la tierra, somos los que queremos. Hay personas que, pues, tal vez no, y cualquier cosa se van a llevar en la calle. ¿A encontrar mejores mujeres que la que tienen ahorita? Falta de comunicación, de ahí se deriva todo. Nosotros como hombres, este, tendemos a mentir hasta ciertas cosas, incluso detalles pequeños que se hacen después más grandes, y eso produce infidelidad, este, mentiras y mucho más. Yo creo que falta de comunicación y monotonía son las más importantes, porque si no hay monotonía no habría infidelidad, entonces yo siento que son las principales. Es la primera causa de la infidelidad. Sí, nada más. Yo creo que sobre todo, y no solo aquí, sino en cualquier parte del mundo, es la monotonía, pero por no crecer juntos, porque si una pareja se ve nada más para compartir tiempo, para ocupar espacio, pues al final eso termina por aburrir. En cambio, si tiene un proyecto en común, sea lo que sea, pues se va refrescando cada vez. Entonces creo que eso es lo que falta, que no haya un proyecto en común. No aquí, sino en donde sea. Según la encuesta nacional que realizamos en Actitud Fem, 42% de las mujeres opinan que la principal causa de divorcio es la monotonía. Otras de las causas que vemos las mujeres y que seguramente han escuchado quejarse a varias de sus amigas casadas es la falta de comunicación, el sexo aburrido, la rutina y, bueno, por supuesto, la infidelidad. Híjole, a veces las mujeres sí son un poco muy cerradas en ese sentido, de experimentar cosas nuevas, subir, bajar, venir acá. Entonces, como hombre a veces sí te cansa que no haya una relación dinámica, una relación con nuevas experiencias. Pues no sé, la verdad, las mujeres piensan un poquito diferente a los hombres. Las mujeres de pronto son más sentimentales, digámoslo así. Y una mujer pienso que entra más fácil en una monotonía que un hombre. Un hombre es más tranquilo, digámoslo, que un hombre se distrae más fácil. Bueno, yo creo que también para las mujeres cabe mucho hablar sobre la monotonía, que es uno de los aspectos fundamentales para decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y quizá ellas buscan algo más seguro en un futuro, digamos, ¿no? En realidad los hombres son muy distintos en cuanto a nuestras motivaciones para seguir adelante con nuestra pareja. Seguramente los hombres tienen más o menos las mismas causas que nosotros, porque en esto de los temas de pareja y los motivos de ruptura, pues bueno, al final, como en todo, las cosas son de dos. Aunque si nos vamos al tema de las prioridades, probablemente los hombres pongan la infidelidad hasta el final y el sexo aburrido al principio. Chicas, la verdad yo creo que las causas de divorcio, de ruptura y de cualquier separación se pueden resumir a falta de comunicación. Hablen con su pareja y van a ver que muchas, muchas de las cosas se pueden solucionar. Yo soy Caro Saracho, esto es La Vida No es Rosa. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Obviamente compartan este video con todos sus amigos y no se pierdan, aunque ya terminamos mi campaña de ¿Quién debería de comprar los condones? Y bueno, ya que estamos en esto de las infidelidades, ¿se debería de confesar una infidelidad? Nos vemos la próxima. ¡Gracias!